Cuando arranque el Vita es quiste, guacho ¡Vamos! 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 El primo ha extrañado el sentimiento de siempre estar rapeando de que los focos justo a mí me estén alumbrando y ver a los pibes emergiendo cada tanto solo me hace ver que los años se siguen repasando ¡Primo! ¡Cambia de estilo! ¡Teñite de rubio! ¡Es de tibio decir que un estilo te la chupa! ¡Decís que el chacalaje te la chupa! ¡Y el chacalaje te roba una final! Le robaron finales, ni siquiera se le pinta tantas instrumentales Salen de compas en tantarado yo les dejo retratado mi figura en postales ¡Copa guacho! ¡Los estilos son siguen! El chacalaje es el claro ejemplo de que el freestyle aún vive y no me tire justo la de rubio si yo ya tuve mi época oscura de Justin Bieber ¡Dale! ¿Qué vas a decir? ¡Es que escuchás al kundo! ¡Te puedo robar tranquilamente 5 segundos! ¡Seguido! ¡Esta actitud es puto! Mi hermano no la aclavás Le decís que escucha al kundo y está bien pero quedaste muerto cuando te hice una patada de kung fu ¡Perro te moriste! ¡Wow guacho! ¡Tiraste esa rima justo! ¡Vos debes ser el primero que encontró al payaso que se esconde de los putos! ¡Qué puto! Literalmente tu homosexualidad de absoluto ¡Dale! Te bajaste el lompo tenías una zunga Literalmente cada vez que quiero tener una frase piensas que puedes cerrarla de forma que parezca algo profundo De profundidad no hablen si no se acercan al lugar donde sale la luz Perro vos te fuiste encerrado en Cleo e hiciste altas zumblas moviendo el poto No quiero que suene profundo cada vez que yo lo existo quiero que suene coherente guacho es bastante distinto Por eso yo me exijo y si a vos no te gusta tranqui me podes chupar el pingo ¡Ay dale! Ahora decís que soltás contenido de lo bueno cuando literalmente tenés 3 palabras de relleno ¡Oh! ¡Dialecto Premium! Habla de Dialecto Premium Aún no te premiaron me parece Vos estabas hablando de no se que mierda Llegá de nuevo perro no te creces ¡Bien! A la cuenta de 3, 2, 1 Sale Tatel queda no ¿Cómo te gusta molestar amigo? ¡Bien! 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 En serio bros con aires de Altanero Siempre te perdés los días que tengo rapeos buenos Y siempre son por comentarios de terceros ¡Bien! 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 El paso número 1 Estroque Fijate por donde va No digas punto de sutura Si se descocen así nomás Por favor Por favor No vayas al médico nomás Y no quieras cerrar heridas que aún no curás Te mata el chacaraje usando la escopeta ¡No se rompe costura! ¡Yo le paso collareta! ¡Eso lo sabrían si supieran de alta costura! No sé de alta costura Sé de Perminox Para pasar sobre mi Permiso, ¿no? La reputa que te parió Sabe de alta costura Pero no sabe que es Dior ¡Ay! Con esa frase de mierda A mi me apura Tanto te lastimaron Tanta forma costuviste Que tomar para curarte Ay guacho Tanto te lastimaron Tantas veces te gorrearon Tantas veces entre los brosquejos se gostearon Tantas veces chajearon Ahora entiendo que el chacalaje viene desde otro costado ¡No! La reputa ahora choca ¿En serio Frost hablando de guachas? ¡Miren! El comentario me lo voy a guachear Guacho Esa rima no te corresponde Si justamente hablo de guachas Porque si me corresponde Ahora anda a ocultarte Pero ¿buscá dónde? Dale Vos me das pena ¿Qué vas a soltar? ¿Que te guachaste a Emma? ¡Si, si, si! ¡Es una personal! ¡No me cabe la arena! Guacho ¿Cuál Emma? La que te llenó el culo de Emma Y ni siquiera la termino Porque para mí no hay ningún problema ¡No me cabe el movimiento de Gil! ¡Fras ahora usa el berretín! ¡Dale! ¿Qué sos? ¿Stroke antes del 23? Guacho A mí no me sorprende que encima vengas con eso Ese lagarto ¿Cuánto valió en la feria? ¿200 pesos? Dejá que te froten Si justamente lo hacés por eso ¡Te arreglen mis cuidos! ¡Disculpame si lo teñí! ¡Es por mi estilo! ¡Anilina! ¡A ver si tus dientes yo te lo aliño! ¡A ver si tus dientes yo te lo aliño guacho! ¡Para mí un arrebato! ¡Justo a tu cara cuando estoy en el concierto! ¡Pero a mí no me alinean ni poniéndome aparatos! ¡Dale! ¡No puede compararse ante mí! ¡Yo siempre me paro de guantes encima de un free! ¡Tengo que hacer solamente tres barras! ¡Kawaii! ¡De compararse yo lo entiendo! ¡No me comparo con vos! ¡Yo tan baja no la tengo! ¡Quédate tranquilo de eso! ¡Que el día que me compare con vos voy a empezar a romper lienzos! ¡Dale! ¿Esa vas a tirar? ¿Qué onda? ¿La querés investigar? ¡Que la ficha no te vaya a saltar! ¡El momento de la timbia es después de las 12! ¡No! ¡La ficha no me va a saltar! ¡La única vuelta que saltó una ficha sobre mí es cuando a la mesa la empecé a pegar! ¡Pegó un 32 fenomenal! ¡Y después me dije guacho! ¿Quieren alguna más? ¡Sos un descanso! ¡Te pegó el 32 sobre la mesa! ¡Era el culatazo! ¡No su culote! ¡No andan con pendejazos! ¿Querés andar de pendejazos? ¡Guacho! ¿En serio? ¿Van a botarlo este guacho escracho? ¡La verdad que pota no había un 32 en la mesa! ¡Pero si querés jugar tranqui! ¡Que te gana dar un culatazo! ¡Tiraste lo que yo dije! ¡Por eso creo que tenés actitud de virgen! ¡No improvisás! ¡Por eso literalmente repito! ¡No tenés CD virgen! ¡No tranqui guacho! ¡No es de virgo ni por tirar! ¡Es que justamente soy de virgo pero por mi signo zodiacal! ¡Ahí está el chacalaje real! ¡Que hace tirarla y atirarla hasta encontrar un concepto real! ¡Dale! ¡Te lo dice el chacal! ¡Ameriguaste del horóscopo solo para buscar guachas! ¡Te saco de acá! ¡Ah guacho! Volviendo justamente a la de virgen ¡Quiero preguntarte! ¿Tu ascendente es aborigen? ¡Soy casi bastante seguro de que sí! ¡Es más tenés estelium ahí! ¡Dale! ¡Actitud del culo! ¡Yo tengo propiedades! ¡Pero no las presumo! ¡No! ¡Y eso que mis abuelos son extranjeros! ¡Y yo como! ¡Hasado todo el fin de! ¡Hasado todo el fin de! ¡Qué emoción! ¡Yo no tengo propiedades por cambiar mi extensión! ¡Es muy distinto! ¡A vos se encuentran en cualquierpagina.com! ¡La extensión literalmente es para el pelo! ¡Por eso digo que vos no tenés contenido bueno! ¡Me lo enseñó mi abuelo! ¡En la vez que no corre termina en el cielo! ¡No guacho! ¡Para el pelo no es solamente la extensión! ¡Pero no es mi culpa que justamente no sepa de programación! ¡No es que no tenga contenido bueno o no! ¡Son diferentes las barras que haces vos de las que hago yo! ¡Dale! ¡Te pego tantos rechazos que literalmente te daría plata para que vayas a buscar un té de embarazo! ¡Porque decís que yo no sé programación pero esto es knowledge! ¡Vos sí conocés del arañazo! ¡Pacho! ¡En serio van a querer valorar esa verga si te pegan tantos chelazos que seguramente la serenísima quiebra! ¡Qué remil cara de verga! ¡Encima lo peor de todo es que te quiera aplazar las tierras! ¡Sos un cararrota! ¡Acaba de ganar mi ley las elecciones! ¡Privatiza toda la empresa! ¡Por eso el producto nacional ya no lo exporta! ¡Ahora que ganó mi ley vas a agarrar la pala porque justamente vas a pasar de vaca huerta a vaca mala! ¡Que no da leche para nada! ¡Ahora entiendo por qué las pibas tanto te cambiaban! ¡Bien! ¡Fuerde ese ruido! ¡Ok! ¡Acompáñenme a contar quién pasa la próxima ronda! ¡La cuenta en 3, 2, 1! ¡PASAFRO! ¡Un aplauso bien!